Buenas Nuevas, un canal de bendición para su vida. El día sábado 16 de junio del 2019, el cuerpo de hermanas señoritas del circuito de la cisterna, junto a sus pastores Oraldo Rojal López y Elizabeth Martínez Rodríguez, visitan a la amada iglesia El Conquistador de la Florida, gobernada por su pastor David Quesada Enríquez y pastora Ruth Yañez Oses, donde realizaron un culto especial de confraternidad. Pasadas las 15 horas de la tarde, nuestra amada pastora Ruth entrega un tema importante a ambos cuerpos de señoritas, que lleva por título Mujeres llenas de frutos, basado en la lectura bíblica del Libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Se realizaron varios grupos, profundizando y sacando hermosas enseñanzas para cada una de las señoritas presentes en este día. El servicio en el templo comenzó al son de los instrumentos musicales de ambos coros, con la alabanza número 252 de nuestros himnarios, en un monte lejano, y nuestro hermano coordinador agradece a Dios por permitir estar todos juntos en su casa de oración, alabando y bendiciendo su dulce nombre. Nuestro amado pastor David tiene la oportunidad de dar la bienvenida a toda la hermandad presente y declara que es una bendición poder compartir con la Iglesia de la Cisterna y sus amados pastores, para posterior hacer entrega de presentes a nuestros pastores Oraldo y Elizabeth. En las oportunidades que tuvo el cuerpo de señoritas, bendijeron el nombre de Dios con hermosas alabanzas. Que me falte todo, yo venceré, te mereces toda la gloria y te necesito Dios, siendo motivo de mucha bendición para la hermandad presente. Además, como muestra de afecto y cariño, este cuerpo de señoritas, representando los seis locales de nuestro circuito, San Gregorio, El Sauce, Lago de Chile, Central, San Ramón y Covarrubias, hacen entrega de hermosos presentes a nuestros pastores anfitriones de la Iglesia El Conquistador. Así también, nuestro amado pastor Oraldo, tuvo palabras de agradecimiento a Dios y el estar junto a nuestros pastores, con quienes se conocen por muchos años, como también agradece el recibimiento y manifiesta que será un servicio de mucha bendición. Hermanas señoritas, de los seis locales de nuestro circuito de la cisterna, tienen palabras de agradecimiento. Nuestra hermana Francisca Brevisalán, del Templo San Gregorio, agradece a Dios por todas sus bondades. Nuestra hermana Isabel Gallardo Briones, del Templo Covarrubia, no es del que quiere y del que corre. Él es lo más importante. Tendremos la visita de su Espíritu Santo. Nuestra hermana Jessica Díaz Castillo, del Templo El Sauce, el Señor sabe todas las cosas. Nuestra hermana Laura, arreagada Curifil, Templo Lago de Chile, agradece que nos tenga en su casa de oración. La misericordia del Señor se renovó. Entreguémonos y aladémosle. Adoremos en espíritu y verdad. Nuestra hermana Leonor Barra Barahona, Templo Central, Dios nos da el ánimo y fuerza para estar en su casa de oración. Agradece por las hermosas atenciones. Nuestra hermana Sabina, Durán Toledo, del Templo San Ramón, agradece por habernos recibido. Aferrémonos al Señor y su bendición estará en nosotros. Nuestra pastora Elizabeth Martínez Rodríguez agradece al Señor por su amor, bondad y misericordia. Deseando que nuestro Señor ayude cada día a esta amada iglesia al conquistador y la gracia de su Espíritu Santo se siga manifestando en cada corazón. Reciba por fe los hermosos regalos que el Señor tiene para usted. El cuerpo de señoritas y jóvenes de la amada iglesia al conquistador al compás de las melodías del himno El Rey te mandó a llamar hace entrega de un hermoso presente al cuerpo de señoritas y pastores de la Iglesia de la Cisterna. La bendita palabra de Dios fue leída y exhortada por nuestro pastor Oraldo Rojas López gobernante de la Iglesia de la Cisterna e integrante del Honorable Predisterio Mayor. En el Nuevo Testamento Libro del Evangelio según San Lucas capítulo 1 versículos 39 al 56 Mira con tus ojos las promesas de Dios que son grandes y maravillosas. Dios tiene poder para abrir todo lo que estaba cerrado. ¿No puedes dormir? Esta noche ha llegado tu paz. Toma tu bendición. Crea a la palabra de Dios lo que tocar en tus manos y pisar en tus pies Dios lo va a bendecir. Para finalizar un servicio de gozo y alegría para su pueblo se alaba en nombre de Dios con la alabanza número 193 de nuestros himnarios Honra y Gloria. ¡Gracias por ver el video! Buenas Nuevas Un canal de bendición para su vida ¡Gracias!